Se realizó el primer Consejo Regional de Ciencia y Tecnología Corecid de la Zona Media, teniendo como sede el Centro de Investigación El Balandrán en el Ejido El Refugio en Ciudad Fernández, el cual fue presidido por integrantes del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología Coposín. Durante la sesión, las instituciones de educación superior, como la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media y el Instituto Tecnológico Superior de Río Verde, presentaron sus servicios ante las representaciones de los 12 ayuntamientos y cámaras empresariales para generar una vinculación académica. La maestra Claudia Llamas informó que se trata de identificar las necesidades de la región y su población y cómo se pueden atender a través de la ciencia y la tecnología. Precisamente la identificación de necesidades concretas, que fue algo de lo que se abordó el día de hoy, y buscar estas sinergias para que estas necesidades específicas, que además son distintas entre las cuatro regiones de nuestro estado, pues se atiendan. Se presentaron hoy algunas actividades, propuestas de programas, como la Semana de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, y pues son actividades donde buscamos que se involucre desde niños, jóvenes, adultos, padres de familia y también académicos y empresarios específicamente de la región media. El director de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Zona Media, Héctor López Gama, señaló que el equipo de profesores investigadores, a través de la ciencia, buscan generar un impacto en la sociedad con soluciones a los problemas que se viven en la región. El personal contratado como profesor de tiempo completo, su función, aparte de docencia, es la investigación. Somos profesores investigadores y ese es el papel que también juega importante en nuestra universidad. Aquí el detalle es lo que tratamos de estar haciendo constantemente, que esa investigación tenga un impacto directo en nuestros problemas locales. Por su parte, Marco Polo Padrón Ordaz, director del Tecnológico de Río Verde, destacó el compromiso de los involucrados para trabajar en equipo y aportar a la sociedad. Y pues en realidad cada vez nos damos cuenta que hay más que aportar y más que servir a la sociedad. Esa aportación ahorita ya la estamos haciendo muy incluyente, yo creo que para mí eso es lo más importante. Y en sí ya con convenios con la universidad, tecnológicos, empresarios, productores, yo siento que tenemos mucho que hacer y mucho el compromiso con la sociedad. Entonces, para mí eso es muy importante y muy satisfactorio aportar. Nuestras carreras aportan, aportan, tenemos infraestructura. De hecho, ahorita ofrecimos al Composite nuestras instalaciones para todo el evento que por ahí se necesite. Y pues ahora sí que dentro de cada carrera tenemos mucho que aportar a la sociedad. De hecho, ese es el compromiso de que Composite nos convoque para poder servir a lo que es la zona. Dentro de los acuerdos generados en el Corecid, se informó que el municipio de Rayón será sede de una parte importante de la Semana de Ciencia y Tecnología durante el mes de noviembre, donde se podrán disfrutar de diversas actividades para la población de todas las edades. Se va a llevar a cabo en toda la región, va a ser sede para una de las actividades de divulgación, que es un domo, se llama el Domo Curioso, el municipio de Rayón, pero las instituciones que conforman este consejo van a proponer a presentar sus actividades de ciencia y tecnología para ofrecer pláticas, charlas, talleres, experimentos a niños, jóvenes y adultos. En la página del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, también en las redes sociales como Composite, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en TikTok. Durante el consejo, los presentes expresaron algunas de las inquietudes que se han generado en el uso y aprovechamiento del suelo en la región, así como la problemática de la tal y moderada de árboles, entre otros temas que se seguirán abordando durante el consejo, buscando implementar acciones que den solución a ellos. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.